Mujeres por la Vida Aquí habla el pueblo Cambiar es un paradigma Esa vieja escuela de Niños no llores porque los hombres no lloran Son las mujeres las que lloran No, él también tiene glándulas lagrimales Él también tiene derecho a llorar Cómo las mujeres asumimos Como natural O sea, todos los roles que nos asigna la sociedad Cómo hemos naturalizado Pues no solo la violencia Sino cómo hemos naturalizado también los roles Bueno, en este foro Te puedo decir que me parece bien interesante La discusión de las mujeres Que se iba a tocar como los dos puntos La mujer privada y la mujer pública Y descubrir aquí en estos espacios En las discusiones que las mujeres aún Cuando no dominamos el concepto de público y privado Entendimos allí Pues las mujeres Desde su humildad y desde su sencillez Expresaban como Desde el poder popular Qué sentían Cómo lo sentían Y cómo lo decían Pues a mí me pareció Bien sabroso Que las mujeres pudieran Tener ese espacio para discutir todo eso La reacción inmediata Pareciera que es Así como que Como que un espacio donde uno se exorciza En lo que se libera Así como que Es verdad esos bichos Ese bicho no me ayuda Yo escucho por aquí comentando Yo digo en la casa Pero igualito no me ayuda Igualito termino yo lavando los platos Dice una señora por aquí cerca Otra por allá No empieza todo el mundo a agotarse así Como si fuera una cosa contra los varones Pero de pronto es como la necesidad De expresar las mujeres Bueno ese agotamiento Ese cansancio que tenemos ¿Cómo quieren ser hombres en una sociedad Que no oprima a nadie? En una sociedad no patriarcal Y tenemos que juntarnos todos A decir ¿Cómo es que queremos que sea distinto? ¿Cómo es que nos queremos relacionar Hombres y mujeres de una manera diferente? Y ahí también vamos con lo que decía La compañera por acá Que es la esencia femenina Existe una esencia femenina Porque resulta que decimos Si la esencia femenina Tiene que ver con los afectos Con no sé qué Pero es que nosotros queremos Una esencia masculina Que también tenga Se ligue con los afectos ¿Verdad? Queremos un hombre capaz de llorar Ya estamos sintiéndonos minorías Dentro de estos encuentros Yo creo que eso es importante Claro, ¿no? Porque además ya sabemos Lo que se siente Cuando decimos Que es el hombre El creador de la tierra Y de la ciencia ¿Ves? Pues el hombre Y entonces nos englobamos a la mujer Bueno, hemos avanzado Evidentemente en eso Pues en el reconocimiento Y de visibilizar a la mujer Y a veces hasta Hasta hacíamos chistes Pues bueno Entonces Bueno, entonces ¿Cómo acaso vamos a feminizar El lenguaje Bueno, seres humanos Y serás humanas? Entonces, bueno Eso a veces chocaba Y evidentemente Pero en la medida En que nosotros Íbamos estudiando En la medida En que nosotros Íbamos discutiendo Nos fuimos apropiando Evidentemente Es que hay que crear Este espacio Para poder oírnos Y oírnos Lo que queramos decir Porque nosotros Las mujeres Como yo es una compañera Y lo asumimos Hablamos Y tenemos mucho por decir Y a veces Es tan importante oír Porque una compañera A veces se salva Solamente por escucharla Resulta que la historia De las mujeres No está escrita No está en ninguna parte No volteamos para atrás Y no vemos mujeres Significativas Pero cuando vemos Nuestra vida Encontramos montones De mujeres significativas En nuestras vidas Y porque esa historia No está escrita Lo que resulta Que tener historia Es tener autoestima Como género Y tenemos que seguir Profundizando en el tema De la historia Y como el tener O no tener historia Nos afecta como mujeres Como género Miren, nosotros En nuestras bases Aquí vemos muchas lideres Hay muchas lideres En nuestras comunidades De las comunas De los museos comunales Servidores y servidores públicos Es darle esa paz Esa conciencia Para en vez de que Nos estén regalando Que si nevera Que si cocina Que si la planchita Es decirle A nuestros servidores públicos Es más bien Que nos den Que promuevan más Lo que son nuestras leyes Que se difunda más Que generen estos espacios Es crear esos vocales De cuadros diarios Que los necesitamos Tenemos un sueño Fundación Reparical de Ayacucho Colectivo Mujeres por la Vida De generar un diplomado Donde estas temáticas Estén ahí No solamente podemos quedarnos En la expresión emotiva Del momento Sino que tenemos que Profundizar Y empezar a construir Conocimiento Y ese conocimiento Hay unas herramientas Hay unas estrategias Bueno Próximamente Pudiéramos tener Abrir Este espacio De formación formal Si empezamos Por hacer un aporte A la revolución Que aportamos A la revolución Con esa semillita ¿Verdad? Ahora ¿Qué nos llevamos Nosotras De la revolución De este espacio De esta construcción A nuestros hogares A nuestra lucha A nuestra vida Cómo nos vamos De acá Entonces con una palabra Cada una Cada uno Va a decir Que se lleva Conocimiento Grupo Victoria 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 Organización Valor Considero Además de que Este Debemos Tener estos espacios Más frecuentes En unos espacios Muchos más amplios Donde también Puedan participar Otras mujeres Que de repente Nunca han tenido La posibilidad De esta visión Dentro de todo esto Este avance De las políticas públicas Del Estado Hacia las mujeres ¿Verdad? Este Hay algunas compañeras Que todavía no saben Que todo esto Está caminando Y que todo esto Es necesario Profundizarlo Y avanzarlo Para construir Una sociedad de igualdad La calle nos da voz Rostro y nombre Aquí habla el pueblo Reporte en la calle sigue Así que no te despegues Esto es por Lara TV Televisora Comunal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!